La equidad de género en la investigación científica enfrenta grandes retos. Algunas recomendaciones en busca del equilibrio tienen que ver con la educación básica en la que se pide romper estereotipos y hablar de las matemáticas y las ingenieras de la misma manera que se haría de los matemáticos y los ingenieros. La siguiente iniciativa del Museo del Agua tiene como objetivo crear referentes inspiracionales para las generaciones más jóvenes. Hola, soy Manuel Arango, mediadora del Museo del Agua y hoy en Ciencias en un 2x3 vamos a hablar sobre la importancia de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sabías que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se conmemora cada 12 de febrero. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En los últimos años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para promover e inspirar la participación de las mujeres en la ciencia. Sin embargo, las mujeres seguimos encontrando obstáculos para desenvolvernos en este campo. Y ahora te queremos presentar el top número 3 de las mujeres colombianas más influyentes en la ciencia. En el puesto número 1 del top de las científicas colombianas encontramos a Diana Trujillo. Ella está detrás de la misión espacial de la NASA que busca vida en el planeta Marte. Además es ingeniera aeroespacial y el pasado 18 de febrero coordinó la llegada del robot más especializado que ha llegado a Marte. Y en el top de mujeres científicas colombianas tenemos en el puesto número 2 a Nubia Muñoz. Ella, tras 30 años de investigación, descubrió por primera vez el virus del papiloma humano o BPH como la causa principal del cáncer de cervix o de cuello uterino. Esta investigación le otorgó la nominación al Premio Nobel de Medicina en el año 2008. En el puesto número 3 del top colombiano de las mujeres científicas se encuentra Natasha Blotz. Ella es una bióloga evolutiva bogotana quien actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad de los Andes. Fue nombrada como editora asociada en una importante revista científica del Reino Unido, una de las más prestigiosas en el mundo creada desde 1830. ¿Sabías que en la actualidad menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres? Por eso hoy te vamos a presentar el top número 3 de las mujeres más influyentes en la historia de la ciencia en todo el mundo. Vamos a hablar de una de las mujeres más importantes para la ciencia. Ella está en el top número 1 y es Marie Curie. Es una de las principales científicas y fue la primera mujer en recibir dos premios Nobel, uno en física y uno en química. Además que descubrió el radio y el polónico. Tenemos el número 2 con empatía de Alejandría. Esa fue filósofa y maestra neoplatónica de la Antigua Grecia. Aunque su origen es egipcio, destacó en el área de las matemáticas y la astronomía en el siglo V. Gracias a ello es de las mujeres que más tenemos conocimiento a través de la historia. En el puesto número 3 del top mundial de las mujeres científicas encontramos a Cecilia Payne. Ella nació en el año 1900 y estudió en la Universidad de Cambridge. Pero pese a lograr sus estudios, no pudo certificarse en ellos debido a la discriminación hacia la mujer en aquella época. Quienes no podían obtener un certificado en licenciatura hasta el año 1948. Tras publicar su doctorado acerca de las atmósferas estelares, ella logró ser la primera mujer en obtener un doctorado en una universidad perteneciente a la Universidad de Harvard.